Mi Saco presenta el modelo Zela. Se trata de un bolso formato bandolera de tamaño mediano. Está confeccionado con un símil ante muy funcional y con detalles que le dan un toque de tendencia total esta temporada. Tiene una parte frontal protagonizada por una solapa muy trabajada con logo MSK en metal dorado envejecido y con un pasador y una lengüeta que le dan un toque muy artesanal. Al abrir la solapa frontal, mediante un botón magnético, encontramos la entrada directa al interior del bolso que consta de dos prácticos cuerpos independientes y que posee bolsillos interiores para organizar bien todo lo que se desee. El Zela tiene una correa finita a modo de bandolera que se regula a cualquier longitud que se prefiera. Disponible en tres colores, bisón, ginger y camel.